actividad, ¿verdad? Una actividad referente a el día de acción de gracias. Entonces queremos que todos participen porque hay comida para todos. ¿Vinieron preparados para eso? Qué bueno, aleluya. El libro de Hebreos, capítulo cinco. Hebreos, capítulo cinco. Este Nelson, hay un buh muy fuerte por ahí, no sé qué. Algún instrumento, algo eso. Hebreos, capítulo cinco. Ahora sí, muchas gracias. Versículo once al catorce. Amén. Aleluya. Exactamente. Hebreos cinco, once al catorce. Recuerde, si tiene un hermano, un amigo al lado, no tiene la vida, acércale la suya. Que puedan participar con usted. Aleluya. Gloria al Señor. Leemos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Acerca de esto, tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es nino. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Pueden sentarse. Yo estaba estudiando un poco acerca de las actitudes de bendición. Hay actitud y hay aptitud con C y con P. Cuando hablamos de actitud con C, estamos hablando de la manera de comportarse de una persona. Y cuando estamos hablando de aptitud con P, estamos hablando de la capacidad que tiene una persona para realizar algo. Pero yo no le voy a hablar de la capacidad, sino que yo le voy a hablar de la manera de comportarse de cada uno de nosotros. voy a hablar de actitud. Amén. 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 ¿Estamos claros? Amén. Amén. Ok. Yo quiero hablarle de algunas actitudes de bendición. Que suelen de repente llegar a aparecer en nuestras vidas o que nosotros deberíamos tener. Y me preocupa mucho cuando el escritor acá habla de hebreos habla de la necesidad de que volvamos a tomar leche porque parece que no podemos sostener el alimento sólido. Amén. Parece que nos ahogamos cuando nos dan algo, ah, cuando nos meten unas habichuelas y es como que, ah, hay que meterle lechita porque no soportan, porque no aceptan, no digieren bien. Y entonces, mire, hay cristianos que tristemente tienen veinte y treinta años en el evangelio y todavía están tomando leche. Amén. Usted se imagina, ah, imagínese usted, usted mismo, que alguien lo agarre a usted y se lo acueste así y le meta a usted un biberón, un tetero así. ¿Cómo le parece? A veces nos sentimos que nosotros que tenemos la capacidad de comer solo, pero no. A veces alguien como que tiene que seguirnos metiendo el teterito, metiéndonos el biberón, porque parece que lo que nosotros hemos vivido en el evangelio, como que ha pasado por encima, como que hemos perdido el tiempo y hemos logrado desarrollar lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos cada uno. Yo pienso que cuando hablamos de actitud de bendición, la primera que vamos a encontrar, la primera actitud es crecer. Y yo en una oportunidad hace tiempo le hablé sobre el crecimiento, el desarrollo, la madurez que deberíamos tener cada uno en el Señor. Yo pienso que cada día que pasa es un día nuevo que nos da el Señor en el cual nosotros tenemos que ir desarrollando esas cosas, ese comportamiento, esa actitud en nuestra vida que nos ayude, que podamos subir de nivel, aumentar nuestro conocimiento, desarrollarnos, progresar, aleluya. Gloria a Dios. Y está hablando alguien que de repente tenía mucho tiempo en la iglesia. Muchos creen que veo lo escribió Pablo por la manera de hablar, ¿verdad? Que parece que fuera el apóstol Pablo. No lo tenemos a ciencia cierta, pero pareciera que fuera Pablo el que hablara allí en ese libro. Aleluya, por la manera de expresarse, igual que las cartas, que las epístolas, parece mucho. Y él está hablando, o la persona que está hablando, para no decir que es Pablo, para no asegurarlo, la persona que está hablando allí, está mirando el grado de desarrollo y de madurez que debemos tener cada uno de nosotros como cristianos. Yo estaba pensando en el sistema de cada uno cuando vinimos, yo nací en el evangelio. Yo no sé cuántos nacieron en el evangelio, pero yo nací en el evangelio. Y he visto tantas cosas y quizás hay manera de comportamiento de alguien que a mí me ha impactado, de repente me ha hecho daño, de repente ha quizás tratado de hacerme quizás retroceder algunas actitudes. Pero Dios se ha manejado en mi vida, se ha mostrado en mi vida de una manera tan especial, que Dios me ha fortalecido en cada circunstancia, en cada momento de mi vida. Yo veo que hay gente muy madura, hermano, dentro del evangelio, aleluya. A veces, hermano, manifestando quizás su desencanto. Hay personas que cuando se le da una parte en el altar, comienzan inmediatamente a hablar de los desencantos que tienen de la iglesia, la poca oportunidad que le dan, comienzan a hablar de tantos disparates, lo menos que hacen es alabar y glorificar el nombre del Señor, lo menos que hacen es bendecir al pueblo de Dios. Que si hay, a mí me da muy poca parte en esta iglesia, y yo no sé por qué. Y yo, hermano, aquí nadie te ha llamado la madurez, te tiene que enseñar que debes hacer lo que te han llamado a hacer, aleluya. Este no es un lugar para estarse quejando, este es un lugar de adoración, de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Pero cuántas veces nos quejamos y nos lamentamos, ojalá me den un chance o una oportunidad que yo se los voy a decir. ¿Quién te dijo a ti que este lugar es para que tú le estés diciendo quién a alguien? ¿Qué es lo que tú piensas, lo que tú sientas? ¿A ti te han puesto en ese lugar es para alabar y glorificar el nombre del Señor? ¿Y qué decir de las redes sociales? Aleluya, joder, aleluya. Hay gente que los problemas de su iglesia lo publican en Facebook, en YouTube, se lamentan, hablan de su pastor allí, hablan de su líder, se quejan de lo que allí pasa, de cómo es todo el culto y sobre todo si el culto usted sabe no es como ellos piensan, que deben ser, empiezan a disparar por allí. ¿Usted cree que yo voy a aprovechar una red social tan hermosa cualquiera, llámese YouTube, Facebook, Instagram, lo que sea? Para estar censurando es alguno de ustedes. Cuando Dios me ha llamado a bendecirle, a ayudarle, de repente puede ser que haya una expresión, un versículo, alguna cosa que sea fuerte, pero yo estoy hablando conforme al corazón del pastor, para instarle que usted busque más del Señor, a que usted crezca y se desarrolle en el Señor, pero nunca que usted se vaya a sentir mal, alabado sea el Cordero de Dios, pero eso es falta de madurez. Somos niños espirituales. ¿Usted sabe cuántas personas hablan de su esposo, de su esposa, con las redes sociales? Dicen barbaridades. Se quejan hasta de los mínimos, que si el esposo la mantiene o no la mantiene, que si este hace o no hace. Miren hermanos, barbaridades, atrocidades, se dicen allí, se hacen a través de las redes sociales. Hasta de las diferencias políticas. Ministros peleando por estos candidatos que ya no son candidatos porque ya hay un presidente nuevo, pero que hay gente que todavía con eso se agarran. Aleluya, y que utilizan en vez de predicar a Jesucristo y de hablar lo hermoso que es el Evangelio del Señor, se ponen a hablar de estas barbaridades. Yo creo que hay que comenzar a madurar en el Señor. Tenemos que comenzar a crecer, aleluya. Tenemos que dejar de tomar la leche y comenzar a tomar el alimento sólido, el alimento bueno, el que sustenta, el que mantiene, el que puede sostener nuestras vidas, aleluya. Y dejar hermano, de seguir actuando. Como niños. Y eso no va solo con los miembros, va con los pastores también, porque hay pastores que son niños todavía. Están ahí dirigiendo, pero son niños también. Aleluya. Y creen que a veces por la jerarquía no se pueden equivocar o no pueden fallar. Quieren imponerse por el hecho solamente de ser el líder, alabado sea el nombre del Señor. Pero debemos demostrar cuando una persona es madura, cuando una otra persona quiere crecer, una persona tiene que ser humilde de corazón. Sencillo. Aleluya. Puede exhortar, pero también tiene que aceptar que le puedan dar el consejo a él o a ella, el que está liderizando. Debe aceptar también el consejo que venga de parte del Señor o de alguna persona que le quiera hablar. Aleluya. La segunda actitud de bendición es que podamos aprender a ver con los ojos de Dios. Nosotros muchas veces vemos a las personas con nuestros ojos humanos. Usted con una mirada, puede mire, hace una radiografía a una persona. ¿Cuántas veces no examinamos a alguien por la ropa, por lo que carga, por lo que son, verdad? Miramos allí, escaneamos, arriba, abajo. Y la pregunta es, ¿será que Dios se está viendo a través de tus ojos? ¿Será que Dios ve como tú ves, como yo veo? Aleluya. Dijo el cantante, ayúdame a mirar con tus ojos. Pero ¿qué es Murrell el que canta eso? Jaime Murrell, ayúdame a mirar con tus ojos. Nosotros debemos aprender a ver, hermano, por los ojos del Señor. Mire, hay veces en la vida que se te dan oportunidades y que tú no las entiendes. A David se le dio una gran oportunidad. Porque encontró a Saúl que estaba por allá y estaba dormido. Y David lo único que le hizo, recuerde que le cortó un pedacito, ¿verdad? ¿Ah? Del vestido, no sé, de la capa, le cortó un pedacito allí de la ropa. Y el amigo le dijo, como haciéndolo reflexionar. ¿Por qué no lo mataste? Aleluya. De repente le puede haber dicho, mira cómo te lo puso Dios. ¿Para qué lo mataste? Pero Dios no muchas veces, hermano, nos pone en esas situaciones para que nosotros pensemos de esa manera. David vio con los ojos de Dios. Él vio que allí estaba en un rido de Jehová, aunque estaba con fallas, con errores, con debilidad y con flaqueza, él vio con los ojos de Dios, que no era una oportunidad para matar, sino una oportunidad para tener misericordia y demostrar que el Espíritu de Dios estaba en él. ¿Cuántas veces Dios te presenta oportunidades? ¿Que pone al enemigo? ¿O te pone a la persona con la que tú tienes problemas? No para que tú le digas cuatro cosas, porque a veces, si yo me lo consigo, ya no a besarme, voy a besarme, no voy a comer yo, hijo. Eso piensas tú. Pero Dios te lo está poniendo al frente para que tú tengas la oportunidad de arreglar, aleluya, de humillarte, aleluya, de perdonar, de restaurar la situación que está viviendo con tu vecino, con tu familiar, con quien sea, Dios te presenta una oportunidad para que tú veas a través de los ojos de él y no a través de tus ojos humanos o carnales. Alabado sea Cristo, Jesús. Dios nos da muchas oportunidades. Dios nos abre muchos espacios. Aleluya. Pero nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios quiere que hagamos. Recordamos a Eliseo, cuando los sirios lo rodearon, ¿te recuerdan? Sitiaron la ciudad. El criado andaba en la carne, como siempre. Siempre en la carne, ya escuchó que anda siempre en la carne. Huelen y ven carne por todos lados. Y le dijo al Señor, mi Señor, nos tienen rodeados. Nos tienen rodeados. De aquí no salimos vivos. ¿Y qué hizo Eliseo, Señor? Ábrele los ojos a este muchacho, para que pueda ver realmente cuál es el panorama. Y dice que los ojos le fueron abiertos. Y comenzó a ver ángeles por todos lados. Rodeando, eran miles y miles y miles de ángeles guardándolos. Eran muchos más. Aleluya. Y le dijo, muchos más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Alabado sea Cristo, Jesús. El Eliseo podía aprovechar y matarlos a toditos. Podría haber dicho, con sus ojos carnales, ay, mira la oportunidad que me da el Señor, me lo está entregando, mire. Para matarlos a toditos. Pero sin embargo, él vio a través de los ojos del Señor. Y le pidió al Señor que lo dejara ciego. Para no tener que dañarlos y no tener que matarlos y poder perdonarle la vida a todos los que están allí. ¿Qué sucede con tus ojos cuando tú ves a una persona que ha tenido problemas contigo? ¿Lo ves como una oportunidad de Dios para bendecirlo? ¿Para arreglarte? ¿O lo ves como una oportunidad de Dios para vengarte? Aleluya. Gloria a Dios. Hay que ver cómo lo ves tú. Lo importante es cómo ven tus ojos. Si ven a través de los ojos del Señor, que son ojos de misericordia y de amor, o si ven a través de nuestros ojos carnales, que son muchas veces de odio, de rencor, de enojo y de llegar hasta maltratar a una persona. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tercera actitud. Dios dice que mi corazón debe estar abierto al Espíritu Santo. Siguió diciendo el cantante allí. Yo quiero sentir con tu corazón. Diciéndole al Señor. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero sentir como el mío. El mío a veces tiene cosas malas, tiene cosas perversas. A lo mejor en mi corazón hay daño. Aleluya. Y cuando yo siento a través del corazón de Dios, cuando yo siento a través del Espíritu Santo, hay sinceridad y franqueza. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Somos genuinos. Somos verdaderos. Usted sabe que mucha gente no se congrega hoy en día porque han sido lastimados quizás por un pastor, por un sacerdote, no sé, por un líder que alguna vez le dijo o le hizo sentir mal. El problema es que cuando se trata de la iglesia no sentimos con el corazón de Dios y no sentimos humanamente hasta atendemos a irnos de la iglesia. Porque ¿cómo es posible que el pastor me haya dicho esto? ¿Cómo es posible que el líder me haya dicho esto? ¿O el hermano me haya hecho esto? Y yo le preguntaría a usted con sinceridad si su jefe le hace algo en el trabajo o un compañero le hace algo en el trabajo, ¿usted se va del trabajo? ¿Ah? ¿Se va? O sea que cada vez que usted tenga un problema en alguna compañía usted se va a mudar de trabajo. Ah, pero de la iglesia sí me tengo que mudar. De la iglesia sí me tengo que ir. No tengo que sentir con el corazón de Dios. Ahí sí tengo que ser humano. Pero cuando me maltratan en el trabajo o en cualquier otro lugar, ahí sí me aguanto a todo lo que venga. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere que tú y yo tengamos su corazón y actuemos conforme a la voluntad de Él. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Cuánta gente hemos visto que han sido dañadas? heridas, heridas. Estaba escuchando a una pastora esta mañana que predicaba y decía si fuiste violado o violada, la pregunta es ¿qué culpa tiene Dios de eso? Es una pregunta buena. Si alguien te atropelló y te mató un familiar y ojo, guarden, yo no cuide. ¿Qué culpa tiene Dios? Dios no iba manejando el vehículo. Pero de todos le echamos culpa a Dios. Todos señalamos, Dios mío, ¿por qué lo hiciste o por qué lo permitiste? Oye, mi hermano, es difícil achacarle al soberano, al poderoso. Lo importante es que Dios está con nosotros y que en medio de las luchas y las pruebas Dios nos fortalece, Dios nos ayuda. ¡Aleluya! Pero no podemos enojarnos y que nuestro corazón se vuelva rebelde a Dios por las cosas que nos pasan. ¡Aleluya! Algunos se quejan. ¿Por qué tantos hijos tengo? Una vez me dijo alguien que había tenido tantos hijos que una vez se agarró y se montó, no sé si fue en la lavadora, en la nevera y se lanzó a ver si perdía el muchacho. Pero al muchacho no le pasó nada. Tú no te puedes sentir herido, herida. En este caso la mujer porque ha parido cinco, seis, ocho, diez. Porque la única forma que no para que te alejes del marido es lo único que tienes que hacer. Para no embarazarte. Pero ¿qué culpa tiene Dios de eso? Por todo le queremos echar la culpa a Dios. Por todo el corazón se cierra cuando deberíamos tener una actitud de un corazón abierto y permitir y permitir que solamente el Espíritu Santo sea el único que entre en nuestra vida y en nuestro corazón y no darle lugar ni cabida a esos pensamientos, a esas ideas, a esos deseos, a esos sentimientos que nos dañan a cada momento. Aleluya. Cuarta actitud de bendición. Una actitud de guerra. ¿Sabe que usted y yo tenemos que tener una actitud de guerra? ¿Somos guerreros o no somos guerreros? ¿Somos guerreros? ¿Cuántos son guerreros? Aleluya. La guerra tiene que ver con peleas, con batallas, con confrontación. Y dígame usted ¿Quién de nosotros no tiene pelea todo el tiempo? ¿Tenemos peleas cada momento? ¡Lucha! Si no es en la casa con la esposa, con el esposo, con el papá, con la mamá, con el hijo, con quien sea, con el nieto, yo no sé, o ni el trabajo, con el jefe, con el compañero, en la escuela, con el maestro. Ahí pelea todo el tiempo. Y si no, usted va manejando y alguien se le atraviesa y casi que le choca y se molesta. ¿Verdad que sí, hermano? Aleluya. Tenemos lucha. Tenemos prueba. Señor, tenemos guerra. Pero hay algo maravilloso. Yo estaba estudiando y vi que Churchill lo invitaron a dar una conferencia a un grupo de jóvenes universitarios. Él era el primer ministro del Reino Unido y dijo su conferencia, lo que él dijo, lo que él habló, aleluya, se quitó su sombrero y su mensaje, su discurso fue nunca, nunca te rindas. eso fue el gran discurso para el que fue invitado con esos miles de estudiantes que estaban allí. Dijo, nunca, nunca te rindas. Aleluya. siempre siempre mantente en pie de guerra. Siempre mantente en lucha. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, nunca, nunca te rindas, esfuérzate y sé valiente porque lo que pises yo te lo voy a dar. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Callarás toda lengua que se levante contra tu vida porque te he dado poder para vencer, dice el Señor. Actitud de victoria, actitud de pelea, de guerra todo el tiempo. Aleluya. Pero no guerra contra mi hermano. No guerra contra mi familia porque a veces la guerra la emprendemos nosotros en el hogar. No. Guerra contra el enemigo. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Recuerden lo que les decía el domingo pasado. No miremos a la persona. Miremos al maligno, al enemigo que está detrás de esa persona que es lo que lo está influenciando para que se levanten contra ti. Aleluya. ¿Sabe que me gusta? Gloria a Dios. Pedro había negado al Señor. Parece que andaba un poquito depresivo. Estaba un poco mal debido a la situación en el deseo y hubiera eliminado a ese Judas. Lo hubiera sacado del camino y no hubiese entregado al Maestro porque él pensaba que era una cosa que podía hacer él humanamente. Una guerra material, humana, física. Y él se sentía mal por eso y dice que estaba por allí pescando. Aleluya con otros y tenía como un sentido de culpa. Por mi culpa mataron al Señor. Por mi culpa murió mi Maestro. pero el Señor se le acercó después aleluya de la resurrección allí y le pregunta Pedro ¿me amas? ¿Cómo le parece? Pedro ¿me amas? Pedro le dijo inmediatamente Señor tú sabes que yo te amo y el Señor le dijo algo muy hermoso apacienta mis corderos aleluya. ¿Qué le quiso decir al Señor con esto a él? Pedro a mí no me importa yo no vengo a reprocharte nada no te he llamado a ser pescadores de peces te he llamado a ser pescador de hombres ven nuevamente métete en la guerra comienza a trabajar nuevamente y pelea la buena batalla sigue adelante necesito que me sirva en la obra y que no te vuelvas atrás aleluya ¿cuánta gente tiene ningún desliz? e inmediatamente lo marcan ya no puede servir más aleluya según qué versículo de la Biblia si nosotros nos arrepentimos dice la Biblia que abogado tenemos para con Dios a Jesucristo ¿verdad que sí? y que la sangre de Jesucristo a su Hijo nos limpia de todo pero a veces nosotros somos tan tremendo hermano que nos ponemos a guerrear con situaciones que no deben ser debemos usar la misericordia y el amor de Dios para luchar y tratar de restaurar la vida de aquellos que el enemigo ha dañado ha golpeado herido nuestra guerra es contra Satanás no contra ningún hermano no contra ningún creyente nosotros debemos luchar es contra el enemigo que destruye la vida de nuestros hermanos aleluya número 5 y con esta voy a terminar la quinta actitud de bendición es la oración si oramos si buscamos al Señor pues el Señor nos va a bendecir hay gente que yo le di una oportunidad hay gente que oran demasiado raro extraño le dicen al Señor que ellos son una cucaracha que yo no sé le dicen un poco de cosas yo no sé dónde sacan eso pero la Biblia me dice que soy príncipe que soy sacerdote eso es lo que me dice la Biblia ahora puede ser que era una cucaracha antes de recibir a Cristo aleluya pero después que yo recibo a Cristo yo no sé si Cristo va a llevar cucarachas para el reino de los cielos pero yo creo que no él viene a buscar príncipes y princesas ¿verdad? reyes reinas viene a buscar gente el Señor alabado ha comprado con la sangre del cordero el Señor viene a buscar un pueblo especial escogido dice la palabra del Señor aleluya alguien dijo no le digas a Dios lo grande que son tus problemas porque siempre le decimos al Señor mira este problema no lo aguanto no puedo no le digas a Dios lo grande que son tus problemas dile a tus problemas lo grande que es tu Dios en oración casi siempre hacemos eso o en unas situaciones tan grandes unas situaciones que pareciera que en el mismo Dios pudiera solucionar aleluya pero Dios tiene el control de todo Dios tiene como bendecirnos y ayudarnos y guardarnos guiarnos aleluya debemos buscar en oración al Señor y cambiar nuestra manera de dirigirnos a Él aleluya la oración debería ser como un entrenamiento donde nos vamos formando donde nos vamos ejercitando donde el Señor nos va ayudando y vamos creciendo y vamos avanzando con la ayuda del Señor en oración por eso es lo bueno de estar un buen rasgo en la presencia del Señor hay gente que ora muy poco y si muy poco ora muy poco recibe porque hay que pagar un precio hermano sabemos que Cristo pagó el precio de nuestro pecado de nuestra maldad pero nosotros tenemos que pagar el precio del sacrificio orando buscando al Señor metiéndonos con el Señor buscando su presencia para que el Señor pueda bendecirnos a cada uno a veces Dios me dice o le dice a usted oye o sea no entiendo tu manera de orar de pedir de estresarte yo recuerdo que alguien decía predicando que tenía algunas personas que le hacían la vida como yo les digo siempre a ustedes de cuadritos difícil lloraban para que el Señor los matara ¿cuánta gente lo ha hecho? ponlo por lo menos paralítico Señor yo le doy gracias a Dios que Dios no oye esas oraciones yo le doy gracias a Dios imagínense cuántos paralíticos y cuántos muertos hubiera por ahí si Dios escuchara todos los disparates que nosotros decimos muchas veces orando dile gracias a Dios que Dios esas cosas no las oye no les presta atención a eso porque si no o fue un cementerio o fue un hospital alabado sea el nombre del Señor cuando la Biblia dice que nosotros hemos sido llamados para amar para tener misericordia nuestra oración tiene que ser una oración de compromiso por el bienestar de los que nos rodean así sean los que nos hacen y el mal debemos orar para que Dios lo bendiga para que Dios lo ayude y para que se conviertan de todo corazón si un hijo suyo se porta mal usted le pide a Dios que lo mate a su hijo no pero si alguien se porta mal como usted sí pero el hijo no no es lo mismo quien sea que te haga la vida difícil merece de la misericordia de Dios de nuestra oración de nuestra intercesión de nuestra mediación para que esa persona reciba el amor de Cristo en su vida así que tengamos buenas actitudes para que Dios nos bendiga número uno la actitud de crecer número dos ver por los ojos de Dios número tres que mi corazón esté abierto al Espíritu Santo número cuatro una actitud de guerra y número cinco una buena actitud de oración Señor te damos gracias en esta hora Padre te bendecimos porque tú eres bueno y maravilloso te damos gracias por esta tu palabra Padre Dios mío que tú hayas bendecido a este pueblo y a todos los que están escuchando a través de las redes sociales Señor que tu mano se extienda de misericordia sobre ellos y que puedan ver tu gloria Padre gracias te damos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén